El doctor Julio González Aguilera lleva más de 20 años trabajando en el servicio de atencional grave. Allí no sólo atiende a los pacientes, sino que realiza estudios que permiten elevar la calidad de vida de ellos. Recientemente recibió el Premio Provincial de Ciencia por sus investigaciones relacionadas con la morbilidad materna y los resultados del proyecto de disminución de la infección nosocomial, ambos en unidades de cuidados intensivos que han tenido gran impacto en la sociedad. Fue un estudio de ocho años, a gran escala, el primero realizado en nuestra provincia, que caracteriza esta problemática desde sus condicionantes fundamentales, las causas de esta morbilidad, todos los factores que están condicionándolo, los factores de riesgo de que las pacientes ingresen en los cuidados intensivos. Es un estudio que aporta datos epidemiológicos que permiten causar investigaciones futuras y que también aporta para la toma de decisiones y estrategias de reducir estos indicadores en nuestra unidad. El segundo estudio aporta los resultados de el impacto de una investigación que introduce un paquete de medidas para reducir las infecciones que se adquieren aquí en la unidad de cuidados intensivos. El también doctor en ciencias y profesor titular no se detiene. Entre sus retos está continuar con estos y otros estudios que permitan el bienestar de la población. Hay otras investigaciones en proyectos, sobre todo la caracterización de nuestra población que ingresa en las terapias intensivas y también del estudio de enfermedades digestivas como la peritonitis y pancreatitis que son causas frecuentes de ingreso en nuestra unidad. Sus más de cuatro lustros dedicados al trabajo en la salud le han permitido vincularlo con la ciencia, dos sectores que contribuyen con el desarrollo del país. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.